Hay algo muy importante en la natilla en la Navidad Se acompaña con puñuelos una delicia que hay que probar Es bueno que tú lo aprendas y lo disfrutes al preparar Ya no da los incalientes que aquí cantando vamos a dar Dos litros de leche fresca, dos asal de harina de maíz Una libra de panela, cuatro astillas de canela Cuchara de mantequilla, un poco fresco y rallado Canela, polvo y azúcar, el almíbar es mejor Revuelvas, revuelvas Natilla, natilla Revuelvas, revuelvas Natilla, natilla Revuélvalo lentamente y cocínelo a fuego lejos Y durante diez minutos hasta que quede contento Ayer también la bandeja, añada canela y coco Y síguelo con tus manos probando poquito a poco Dos litros de leche fresca, dos asal de harina de maíz Una libra de panela, cuatro astillas de canela Cuchara de mantequilla, un poco fresco y rallado Canela, polvo y azúcar, el almíbar es mejor Revuelvas, revuelvas Natilla, natilla 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 Gracias.